Hoy es viernes, día de partidos. Están en las cinco canchas jugando permanentemente los chicos. Bien, la verdad que es una pretemporada muy linda. Los chicos, se armó un muy lindo grupo de chicos. Y eso hace que sea mucho más fácil. Están entrenando duro, físico y tenis todos los días. Y bueno, acá estamos apoyando al deporte, al tenis, sobre todo, que es mi deporte. Y bueno, que los chicos aprendan un poco lo que es esta vivencia, más allá del tenis, sino también la parte social y que sean compañeros y puedan pasar unos lindos días jugando al tenis. Y que el tenis es algo para toda la vida. Edu, hablábamos recién un poco de objetivos y de metas. ¿Esto tiene que ver un poco de lo que hablaba recién con estas metas y objetivos que se ponen de la academia? Sí, la idea es que el objetivo de la academia es que los chicos aprendan a jugar al tenis, pero también tengan la parte de compartir, del aprendizaje, de competencias. O sea, son toda herramienta y valores que le van a servir mucho para su vida de acá. Están en plena formación. Todavía tienen 10, 11, 12, 13, 14 años y tienen mucho para aprender, tanto de la parte deportiva como la parte humana. Y eso es lo que nosotros tratamos de transmitir en la academia. Por ahí lo que pasa mucho con los chicos chiquitos es que se olvidan de jugar, como uno siempre dice. Y poniendo en cuenta todo lo que son las, por ahí, pocas presiones que tienen con los torneos y también con la forma de desarrollo personal, se terminan olvidando un poco de jugar. ¿Es ahí donde hay que acentuar? Sí, es lo que apuntamos, que esto sea un juego, más allá del resultado que juega un juego y el resultado que sea una consecuencia de lo que fueron logrando a medida que van jugando al tenis. Muchas veces la competencia solamente quieren ganar y se olvidan de jugar al tenis y ahí es donde empieza a haber el problema y donde se empiezan ellos a transformar como personitas. Pero bueno, la idea es siempre que se mantenga el juego y que en base del juego que aprendan a competir y eso es lo que les lleva después el día de mañana a ser mejores personas y poder jugar mucho mejor al tenis. ¿El circuito de este 2018 ya ha comenzado o va a comenzar? Empieza el 8 de febrero, el primer torneo del año, hay muchos chicos que van a competir y bueno, el objetivo ahora de la pretemporada lo están dándole fuerte al físico, al tenis y corrigiendo cosas técnicas, más que nada que después durante el año y con la competencia se hace más difícil y bueno, estamos ahí en pleno proceso. ¿Los grupos que están entrenando, Edu? ¿Por ahí también alguno que se quiera sumar? ¿Cómo puede hacer? Bueno, se puede acercar a la academia, hablar con Damián Levisamón o conmigo en distintas redes sociales que tenemos y bueno, siempre hacemos una evaluación y depende de la evaluación que hacemos es el grupo donde puede pertenecer por edad o por nivel un poco lo testeamos para ver en qué grupo puede entrar. ¿Los días que están entrenando? Bueno, todos los días, estamos todos los días a la mañana y a la tarde, algunos días hay muchos chicos que hacen doble turno y lo que hacen un turno hacen de 9 a 12, entre físico y tenis, así que se pueden acercar que siempre hay alguien acá en el complejo.